El funcionamiento es acoplar el pago de la tasa municipal, asimilar la mecánica a lo que se hace con el Senat. El Senat, vos imprimís el formulario y lo pagás electrónicamente. Entonces, para ser más eficiente, hemos decidido, podés imprimir la boleta de pago y pagarla electrónicamente o en un rapid pago. Eso van a venir con los dos formularios y los dos pagos a realizar el carne. Con lo cual la gente, en una sola acción, va a poder pagar todo lo que tiene que pagar para obtener el carne. Esto me imagino que es para facilitar un poco el trámite y también preguntarte cómo puede hacer la gente para acceder. A través de la página del municipio, entra la licencia de conducir y ahí hay un botón de pago donde está bastante claro. Están también los montos, son 2.800 pesos para profesionales, 2.400 de carne particular. Y 1.200 pesos para aquellos que tengan entre 66 y 70 años. Después de los 71, no pagan más el carne ya. Esa es una decisión que tomó el intendente municipal. Como todos los años tienen que renovarlos ellos, es una forma de demostrar. Primero que la intención es solamente ayudar en lo que se puede a la seguridad, verificando las condiciones de salud y de conocimiento de las personas mayores de 70, como nos exige la ley. Y como tienen que traerlos a estudios médicos, no cobrarle el carne porque es una forma de ayudar a la economía de cada uno de esos adultos mayores. También Manuel, preguntarte que aquellas personas que necesitan sacar un turno, ¿esto sigue el funcionamiento de manera telefónica? Al 0.800. El único lugar donde se dan turnos es al 0.800. Es importante aclararlo eso. No hay gestores internos o externos de los turnos. Solamente ahí las chicas del 0.800 funcionan muy bien. Son muy amables en la atención. Y el único lugar donde se emiten licencias es en el centro de emisión de licencias, que está acá en la Bayofet. No hay gestores externos. No hay formas más fáciles de sacar la licencia ni por tercero. Es todo acá. Turno en el 0.800 y trámite en el centro de emisión de licencias de conducción.